Don Felipe y Doña Leticia han protagonizado un inesperado incidente día durante su vuelta al trabajo. En el primer acto de su agenda real tras sus vacaciones de Navidad, la reina Leticia se ha convertido en la protagonista de una anécdota en la Pascua Militar. Instantes antes de que sonara el himno nacional de España en la explanada del Palacio Real donde ha tenido lugar la celebración de la Pascua Militar como cada año, a la reina Leticia se le ha caído un broche, una pieza muy significativa de su vestuario que se ha convertido en su amuleto en los últimos años. Al percatarse de lo ocurrido, el rey Felipe VI no ha dudado en agachado a recogerlo. Ha sido en ese momento, al darse cuenta de lo que estaba sucediendo la banda de música ha parado de tocar. Una vez que el monarca se ha incorporado tras recoger el broche de Doña Leticia, el acto se ha reanudado, convirtiéndose en la anécdota de la jornada. Doña Leticia se lo ha guardado en la mano durante toda la ceremonia y cuando nadie la veía, ya de camino al salón del trono, donde ha tenido lugar el acto más institucional, la hemos visto que lo volvía a lucir prendado en el vestido, como si la anécdota de la jornada jamás hubiese sucedido. Este broche es una de las joyas más importantes de los Borbón, ya que pertenece al lote de pasa que lleva varias generaciones entre los joyas más preciadas para la familia real. Aunque no ha sido la única joya que Doña Leticia ha lucido en esta jornada. Tampoco han faltado un anillo que lleva en su dedo índice que se rumorea que es un regalo de sus hijas, la princesa Leonori y la infanta Sofía. Un nuevo piercing en su oreja que ha sido lo más comentado de su look o unos aros de oro blanco de blueberry con piedras de agua marina incrustadas. Este contenido es importado por el nombre de la jornada Embed name. Usted puede ser capaz de encontrar el mismo contenido en otro formato, o puede ser capaz de encontrar más información en su web. ¡Gracias por ver el video!